Lo único que me faltaba a mí, en esta vida triste Ayer era que tú, me dejaras de querer y así fue Yo quería darte lo todo a ti, pero tú no quisiste Tu decisión mi amor, hoy me duele y ya lo ves Y me arrepiento de dejar otros quereres, con quien de pronto pude ser feliz Y me arrepiento de dejar de a ti mi suerte, ya para qué echarme a morir Si me has dicho tan tranquila, que no puedes más, que no puedes más Voy a buscar la salida, este amor letal que me va a matar Yo, 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 ay yo buscaré quien me quiera Tú, 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 puedo hacer que no regreses Yo, 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 yo buscaré quien me quiera Tú, 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 puedo hacer que no regreses Y regresar para qué, no te das cuenta que es que lloro un hombre Y es que a pesar del dolor, mi corazón aún te corre el poder Yo, 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 y yo buscaré quien me quiera Tú, 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 pueda hacer que no regreses Pero mismo lo vuelvo Y regresar para qué, no regreses Si algún día te preguntan por mí Sin temor a nada, diles Que te fallé Que yo no valore este amor Ay por Dios, que mi terrible fama de ser Muy querendo no te sirve Que la ilusión, que la ilusión te ha murido Y aunque yo nunca tus ojitos mire Voy a tragarme solo la verdad Aunque con el tiempo yo no sé si te olvides Ay si me has dicho tan tranquila Que no puedes más, que no gritarás Yo buscaré la salida a este amor letal Que me va a matar Yo, 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 yo buscaré quien me quiera Tú, 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 puede hacer que no regreses Yo, 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 yo buscaré quien me quiera Tú, 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 puede hacer que no regreses Y regresar para qué, no te das cuenta que es que llora un hombre Y es que a pesar del dolor, mi corazón aún te corresponde Y yo, 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 y yo buscaré quien quiera Tú, 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 pueda ser quien no regrese A mis primos, Arafa Tortera y Rafael Peláez Y el papá de Gabrielito, en mi linda Venezuela Uy